Y tú, ¿otra vez borracho? Por tu culpa, Tom. ¿Por qué me engañas si yo te amo? ¿De dónde sacas que yo te engaño? ¿Por qué no quieres estar conmigo, pues? ¿Por qué eres un bruto? ¿Tú crees que yo soy un objeto tuyo? Descarada. ¿Tú crees que no te he visto conquistándole al vecino? ¡Ah! ¡Hipócrita! ¡Déjame suerte! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, ya! ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Cállate! ¡Fuéltame! ¡Cállate, cállate! ¡Eres mía! ¡Cállate, cállate! ¡Eres mía! Que salgas desaprobado en más de la mitad de los cursos ¿Ah? Yo no puedo tener un hijo tan animal, caramba Perdóname, papá Nada que perdóname, oye Tú acá no tienes nada que hacer Se te da de todo Tú único debes estudiar Pero mire, esto es una vergüenza, caramba Pero te vas a ir de la casa, ya sabes Pero, papá No quiero dejármelo a ustedes No quiero quedarme solo No me interesa, ¿ya? Te vas a ir Le paro tu cosa para irte Vamos, nárgate, vamos Salte acá ¡Fuera! ¡Muérete, oye, muérete! Estoy harto, estoy harto Señora, buenas tardes Aquí le traigo a Marcelito como quedó con su hijo Marcelito, saluda a tu abuela Hola, abuela Hola, Marcelo Pasa Es mejor que se quede con usted Porque, Marcelito, allá estás de más Acá él va a aprender a ser responsable Señora, pero no lo vaya a tratar mal Tú no me vas a enseñar cómo debo tratar a un niño He tenido siete Y los siete Han salido derechos En cambio En cambio, tú Déjalo Déjalo acá conmigo Señora, pero usted no sabe su hijo Mi hijo nada Los problemas que tú tengas con él Me impide que tú seas buena madre En vez de andar en la calle con las amigas Y descuidar a tu hijo Y ahora Tengo mucho que hacer Nos vemos ¿Qué pasó, abuelita? Despierta, inútil Estuve revisando tus cuadernos Y no has hecho las tareas Si las hice, abuelita No las has hecho Ahora entiendo por qué tu papá se avergüenza de ti Pero acá Vas a aprender a ser responsable No me pegues, abuelita Muchacho malcriado Malnacido ¿Qué clase de hijo va a salir de una mujer como esa? Que se fue con mi hijo Teniendo marido Y tu padre igual Dejó a su esposa Para irse con tu madre ¿Entiendes? No me digas eso, abuelita ¡No, no, no! Me voy para siempre de sus vidas No aguanto más todo lo que me hacen Los odio A todos Ojalá se mueran ¿A dónde voy a ir? No puedo regresar ni en mi casa Mis padres no me queden con ellos Pero nunca más Volveré a este infierno Adiós, vieja maldita La calle y los malos amigos me habían malogrado Ingresé a los vicios Y me convertí en un delincuente Y fue el inicio de toda una vida oscura y amarga ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí, nicho! ¡Arrócalo, marrócalo! ¿Dónde vive tú? ¿Dónde vives? ¿Ah? Tranquilo, que me he vivido con esa cara Tranquilo ¿Dónde vives? Tranquilo más ¿Qué se le ofrece? Señora ¿Este es tu hijo? ¡Marcelo! ¿Dónde has estado todo este tiempo, hijo? Señora Encontré a su hijo desmantelando un carro ¡Viejo! ¡Viejo, viejo! ¡Ven, ven! ¡Mira quién está aquí! ¿Qué sucede? ¿Y tú? ¿Estabas vivo? Ah, desconsiderado Viejo, el policía dice que lo encontró a Marcelo robando Sí, señores Y lo he traído a su casa porque aún es un menor de edad Ustedes deberían de cuidarlo y guiarlo Para que no vaya a un centro de rehabilitación para menores Oiga, yo no quiero un hijo de delincuente, ya Este malcriado se escapó hace años de la casa de mi madre Y nunca, nunca subimos de él Si nosotros no le importamos antes ¿Por qué no va a importar ahora lo que pase con él? ¿Ah? ¡Lléveselo! ¡Dónde tenga que ir! Y que pague por sus delitos Sí, pues no puede estar aquí Lléveselo Lléveselo, señor Lléveselo nomás, oficial Y disculpe la molestia Ladrones en mi casa jamás ¿Estás seguro, señor? El niño aún puede regenerarse ¿Regenerarse? Oiga, ¿sabe Dios desde cuándo está así? Acá no lo queremos O miento, mujer Responde, mi amor Que policías sepan lo que hay que hacer con él Marcelo Tienes que aprender a inventar tus errores, hijo Y allá donde te llevan Vas a aprender a no robar nunca más, hijito ¿Está usted segura? Sí, jefe No entiende, estamos de acuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente fui llevado al Centro de Rehabilitación para Menores Ahí en lugar de corregirme, me volví peor por las malas juntas que hice Oye, te llamas Marcelo, ¿verdad? ¿Otra vez tú? ¿Quieres que también te llenen la cara de parches? Tranquilo, causa, ya no te vamos a hacer nada Hemos notado que no eres como estos pavos que están acá Y queremos que formes parte de nuestro equipo Además te has podido jugar cuatro veces Eh, no me florees, dime, ¿qué quieren? Necesitamos a alguien como tú, para arreglarnos de acá ¿Amigos? Como si es una trampa, ya sabes lo que te va a pasar Tranquilo, estás conmigo Me hice amigo del Chacal y sus compinches Éramos tres Y los más respetados del Centro de Rehabilitación Nadie se metía con nosotros Durante semanas planeamos cómo escaparnos Y obtener armas en caso nos sorprendieran en plena huida Y los más respetados del Centro de Rehabilitación ¡Ey! ¡Me maté aquí! ¡Estúpido! ¿Qué es esto? ¡Lo mataste! ¡Marcelo, te maleaste! ¡Que querían imbéciles! ¡Que no maten! ¡No, no, no, no! ¡Saltitos! ¡Ves! ¡Se mueven! ¡Estás pasando! ¡Venos el dinero, si no querés morir! ¡Amor! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Aquí te trae! ¡Aquí tienes el dinero de la venta de hoy! ¡Pero por favor! ¡Ya veis tío! ¡Si colaboras, no pasa nada! ¡Ya tienes el dinero! ¡Retírate por su vida! ¡Valto! ¡Suelte su arma, mocosos! ¡No tiene salida! ¡Avanza! 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 ¿Así que querían darte la de vivos, no mocosos babosos? ¡No! Y a ti... A ti te va a ir peor... por haberle disparado al hijo del coronel Velarde. Esta basura no tiene que arreglo. ¡No! 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 ¡Ya se! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Gárralo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Mi vida fue empeorando poco a poco... hasta convertirme en un avesado delincuente. que ni las cárceles pudieron cambiarme. ¡Este es un asalto để… ¡Se vio en la cabeza! ¡Rápido rápido! ¡Rápido! ¿A Canada qué? ¡Apura! ¡Apura! ¡La policía, la policía! ¡La policía, la policía, la policía, la policía! ¡La policía! ¡La policía por la policía! ¡La policía, la policía, la policía! ¡Alto! ¡Alto! ¡Apura! ¡Por culpa de ese mocoso! Ahora la policía nos sigue Ese soplón debe estar llorando todavía Eres un verdadero demonio Ni yo fui tan salvaje Realmente eres peor que yo Oye, te pasaste, ¿ah? No pensé que le ibas a violar de esa manera Eso le pasa por soplón El que me la hace, me la paga Y no tengo piedad ¡Vamos de aquí, maldita sea! ¡Ese soplón me sacó a la policía! ¡Alto! ¡Arriste, Marcelo! Tengo que hacer algo para que no me torturen Estos miserables van a venir y me van a dar una paliza Maldita la hora en que nací Maldita la hora en que nací Maldita la hora en que nací ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana esta cárcel será historia. Hay mucho movimiento. Ten cuidado con el loco Aldo. Debe ser por la paliza que le dimos. De hecho que nos va a delatar. Lo peor es que sabe bastante. Hubiese sido mejor desaparecer. Bueno, voy a pasar la voz a la gente. ¡No! En este viaje vamos solos tú y yo. Pero eso no fue lo que acordamos. Hay mucho peligro. Presiento algo malo. ¡Decide! Está bien. Será mejor aprovechar la hora de refrigerar. Te espero en la célula. ¿Por qué te demoraste tanto? ¡Perdí, demonio! Te juro, yo no fui. Fue el loco Aldo el soplón. Ahora será del infierno. De donde nadie sale. Ni los demonios. Me habían recluido en una cárcel de máxima seguridad de la Amazonía. Pero ahí me encontré con mis viejas amistades del mundo de Lampa. Así que en Lima te decían... ¡El demonio! ¡Jajaja! Pues acá... Ni con todo tu poder demoníaco podrás escaparte de esta cárcel. ¡No existes preso! Que haya salido vivo de esta cárcel. Así que adentro. El demonio en vivo y en directo. Caramba, qué honor. No puede ser. El negro Viruta. No pensaba encontrarte por acá. ¿Qué me tienes? Ahora ya tendré con quién fugarme. Ya lo hemos intentado miles de veces. ¡Demonio! Es prácticamente imposible salir de acá. Oye, más bien... El carezapo. Está allá. Te acuerdas de él, ¿no? Es de la rica bien que tío. Claro pues, Viruta. ¿Cómo no lo voy a manjar? Choreado varias veces con él. Ay, ay, ay. Entonces ya somos tres. Tengo un poco de experiencia en fugas. Así tengamos que hacer un túnel. No se escapamos de acá. Eso te lo juro. Cuenta con este pechito, tío. ¿Ah? Marcelo. Como ves, mi vida fue terrible. Todos me temían. Pero un día caí postrado de rodillas. ¿Qué? No entiendo. Marcelo. Marcelo. Él cambió mi vida y mi corazón. Encontré la paz y el amor que ni aun mis padres pudieron darme. Me debe ser una fantasía, imbécil. No, Marcelo. Yo sé que el dolor por la muerte de tus padres está afectado. Pero Jesucristo puede cambiar ese dolor y ese resentimiento que tienes en tu corazón. No me vengas con esas cosas. Esas cosas son para cobardes. Y lárgate porque ahorita te mato. Marcelo. Aun si me mataras, cada gota de mi sangre te seguiría diciendo que Cristo te ama. ¿Todo listo? Nos vamos esta semana. Llevamos semanas enteras haciendo ese túnel y nos sabemos al cien por ciento hacia donde nos conduce. Tranquilo, carezapo. Acá el demonio sabe lo que hace. Es un capo en esa vaina. ¿Qué te preocupas? Mírame. ¿Tú confías en mí? ¿Tú crees que me voy a fugar? Así no pasa a la nada. Sí, claro. Ya sé. Pero estos no son nuestros terrenos, demonio. Tú tranquilo y chambeando. En esto estamos los tres. Yo no me pienso quedar acá. No hay forma. Ya tienes todo listo, ¿no? Sí. La tatu. Harina. Todo para cinco días. Entonces mañana por la noche somos. Como tiene que ser. De esta posible yo me quito. Esperen, esperen. Ya no aguanto más. ¿Qué? No me digas que vas a robar ahora que estamos afuera, ¿no? ¡Párate, camina! ¡Apúrate! Esperen. Déjenme perpetuar este momento. ¿De qué estás hablando? ¿Estás fumado o qué? ¿De qué pasturulada estás hablando, ah? Déjenme escribir esta gran hazaña para que dure por toda la eternidad. ¿Qué es eso? Es una biblia, ¿no ves? ¿Y tú qué haces con una biblia, compadre? Me la regaló mi viejita. Nunca la he leído, pero la uso para anotar cosas importantes como la de hoy. El demonio, el negro viruta y yo, cara de sapo, escapando de la cárcel más... más peligrosa del país. Esto quedará como un ejemplo para los delincuentes de todo el país. Oye, el hambre te ha vuelto estúpido, ¿no? Ya para ti, vámonos. Es tu canoa. Ya, vamos. Vamos. ¿Escuchas? Esos son los locos aleluyas, compadre. Esos son los hermanos, compadre. Mira. Yo solía ir a la iglesia. Y me alejé. Quizás por eso estoy pagando mi pecado, ¿no? Déjate de melancolías y vámonos. Mi viejita también va a la iglesia. Ella dice que siempre ora por mí. Será por eso que hasta ahora no me he muerto. Mi madre nunca oró por mí. Es más, mis padres nunca me quisieron a su lado. Tranquilo, Marcelo. Tranquilo. Mira. Si salimos de esta, quizás regreses a la iglesia. Dios te escuche. Ya déjate de melancolías. De lo que sí estoy seguro es que de estas nos libramos. Vámonos. Ahí fuera. Ahí déjate. Vamos, demonio. Agarra la punta. Peruta. Mátalo. ¿Ah? Mátalo. Mátalo. Lárgate. Bueno, señores. Hasta aquí llegamos. Cada uno se va por su lado. Espera, demonio. ¿Qué te parece si mejor pasamos la noche acá, luego asaltamos un carro y nos vamos a Lima? ¿Y quién sabe manejar? No me compare. No se preocupen. Yo mismo soy. Pásame el polo. Va. Logramos escapar y ahora vivamos rumbo a la ciudad. Para eso pasamos por Matorrales y toda la Amazonía. Así estuvimos más de cuatro días y no sé la verdad cómo pudimos soportar el hambre y la sed. No. Marchelo. Mira. Y ese carro, es justo lo que necesitamos Vamos, vamos al toque ¡Baja del carro! ¿Qué te pasa? ¡Prende! ¡Prende! ¡Polita cero! ¡Policía! ¡Policía! ¡Prende! 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 ¡Pero no prende esta porquería! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡La policía! ¡Policía! ¡Policía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Ya perdiste! ¡No te muevas! ¡Hoy! ¡Estos son los que se escaparon de la cárcel! ¡Uno se ha escapado, hay que atraparlo! ¡Vivo muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te muevas! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ar ¡No, no, no, no! ¡Abarra, no, no, no! Así con que tú eres el demonio que tuvo el valor de fugarse te vas a arrepentir de haber nacido. ¡Maldito! ¡Tú también! ¡Bastardos! ¡Por favor, no! ¡Una salina! ¡Maldito! 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 ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Dios, ayúdame! Mi vida tiene que ser así ¡Por qué mi vida tiene que ser así! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Uno de los reclusos que lo pagábamos el cabezón iba frecuentemente a visitarlo Se hizo mi amiga Sé que tanto te gusta esto Gracias, Charito Pero no sé por qué haces esto por mí Si tu hermana el cabezón acaba de salir Mira, yo lo veo con mucho gusto Además, somos amigos, ¿no? Charo Yo siento lo mismo por ti Pero lo nuestro no puede ser Así que no te haga falsas esperanzas ¿Pero por qué dices eso? Que yo he cometido demasiados errores en mi vida que ni tú te imaginas Pero a mí no me importa tu pasado A mí solo me importa tu presente ¿Ah? Y si tú me prometes que vas a hacer cosas buenas yo voy a estar aquí Entonces, ¿me perdonas? Sí Te juro Es más Te voy a respetar Y cuando salgamos de aquí nos casamos Ahora tengo muy buena conducta Y mi abogado me ha dicho que puedo salir en poco tiempo Y desde ahí poco a poco el amor llegó a mi vida al enamorarme de ella y tener un motivo para cambiar Por fin libre Ahora sí estaremos juntos, Charito Por fin libre Y no sé 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 Luego de diez años salí de la cárcel Me fui a vivir junto a mi esposa Pero seguí delinquiendo Aló Aló ¿Sí? ¿Se encuentra Marcelo? ¿De parte de quién? De Pichuso A ver, un momento Mi amor, te llaman por teléfono ¿Quién? No lo sé, dice que es tu amigo Un tal Pichuso Aló, dime Tengo algo importante que decirte Está bien Me voy para no saber en qué andas Sabes que nunca me meto en tus cosas Pero Marcelo, ¿hasta cuándo vas a seguir en lo malo? Dios tiene preparado para nosotros cosas muy buenas Piensa Ahora sí puede hablar, dime Tengo ubicado al loco Félix Ese desgraciado violó a mi hermano hace años Encima datió a la policía que robó una mansión en San Isidro Gracias a él Entré a Lurigancho por tercera vez Tengo razón suficiente para matarlo, ¿no? ¿Qué es esa rata inmunda? ¿Dónde está? Pensé que estaba muerto Está alojado en un hotel en San Miguel Tranquilo Marcelo Lo tengo vigilado No te preocupes No escapará Gracias Pichuso Después robamos un banco o una joyería Y el íntegro será para ti Ya tú sabes cómo se arregla esto Estamos para darnos la mano, Marcelo Somos Pichuso Ok, nos vemos Estamos en contacto Sepúngelos ¡Nos vemos! Dios mío, ayúdame Si eres real, como dicen Cambia mi vida Cambia mi esposo Ya no quiero esta vida que tengo Ya no aguanto más Ya no Jesús Venga mi vida Te necesito Nadie hay quien te conozca Todos mis pecados Tu vida y tu aflicción Él puede ver Él escucha la oración De tu sincero corazón Y encontrarás en su presencia Solución No hay milagro demasiado grande para Dios En su palabra encuentras el poder ¿Vas a viajar? Así es amor Así es amor Mañana por la noche salgo de Lima Tengo unos negocios que hacer Marcelo, no vayas a hacer nada malo No soportaría verte en prisión Mira, yo sé que Yo sé que nunca me he metido en tus cosas y tampoco lo haría Pero esta vez Pero esta vez me siento algo extraño Algo malo Tranquila, mujer Me olvidé contarte algo Una vecina me ha invitado a la iglesia Bueno, ya he estado yendo Solo que esperaba el momento para decírtelo Marcelo, he orado tanto por ti ¿Iglesia? ¿De qué hablas? Mira, va a haber una campaña cristiana Es un evento importante Escucharás la palabra Recibirás a Cristo ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Está bien Voy a vender esta ropa que falta y regreso rápido Habla, demonio El grande Habla, chino ¿Qué tal, Viruta? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo acá pues con los negocios de la merca Y de la pura Bueno, yo tranquilo Yo me retiré de esas cosas Ahora estoy vendiendo un poco de ropa Para despistar al enemigo Tranquilo pues Bueno, me tengo que ir No, 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 mira, mira ¿Qué te parece si nos vamos a tomar un par de chelas? ¿Un par? Claro, y te cuento sobre un negocio del colombiano Es de Confiara ¿Qué dices? No, no, no Estoy apurado Tengo que encontrarme con mi mujer más tarde Uy, uy, uy Bueno, lo que manda es la mujer Total No, pues así no es Mira, el negocio es de Confiara Te recomiendo Habla, lentras o no lentras Al toque nada más ¿Qué dices? ¿Por qué estás tan arreglada? ¿Dónde vas? Vamos a ir a la iglesia ¿Te acuerdas que te dije? Pero parece que tú lo has olvidado ¿Iglesia? ¿Qué iglesia ni ocho cuartos? Tú no vas a ningún lado Marcelo Por favor Déjame ir a la iglesia Déjame seguir sola ¿Qué tiene de malo que vaya a la iglesia? Olvídate Tú no sales de aquí Tú te quedas aquí en la casa Marcelo Yo te respeto Pero tú no me vas a impedir ir a la iglesia ¿Qué dices? Tú no sales de la casa y punto He dicho que voy a la iglesia Y punto, ¿ok? Marcelo Vamos Acompáñanos Ya es hora que escuchemos de Dios Deja de hablarme así Yo también creo en Dios ¡Mira! Está bien Te voy a acompañar Mientras me cambio Dile a tu mamá Que vamos a pasar por su casa A dejar a nuestro hijo Están en la calle Pero están presos Están atados por el diablo Están cautivos No tienen gozo No tienen paz Están atormentados Aquí está el libertador Por esta noche Dios dice yo puedo cambiarte Y de ser una miserable cucaracha Bucaracha aplastada Te voy a hacer un ángel Un instrumento en mis manos Eso es un ángel Eso es un ángel Eso quiere Dios Eso quiere Dios Con lo que están sufriendo Lo que están padeciendo Lo que están cautivos Lo que están Esclavos Del diablo Están atormentados por el diablo Hay quienes dicen a mí no me ama nadie Nadie me ama Pues quiero decirte hoy Que si hay alguien Que si hay alguien Que te ama Pero mucho Mucho Alguien que tiene Cosas preciosas para ti Buenos propósitos Buenos planes Dios Pero tú no has dejado Que él se acerque Perdóname Acércate a Dios Y él se acercará A ti Perdóname por favor Dios está aquí Donde quiera que haya alguien Que clave a él Perdóname Perdóname por favor Dios Dios Cámbiame por favor Cámbiame por favor He hecho muchas cosas malas Pero merezco tu perdón Cámbiame Entra a mi vida por favor Cámbiame Perdóname No tienes que quitarte la vida Sino clamar a Dios Y pedir a Dios Ayuda Ayúdame oh Dios Libertame oh Dios Del poder del diablo Y de los demonios Ten piedad de mi oh Dios Ten compasión de mi Dile al Señor Gracias Señor Gracias Estoy tan feliz de las cosas Que Dios ha hecho En nuestra vida Mi amor En nosotros Desde que vamos a la iglesia No he tenido la tentación De delinquir Ni de vengarme de nadie Estoy realmente sorprendido Aún no puedo creerlo Esa noche ocurrió un milagro Un milagro de amor Dios cambió tu alma Tu corazón Sí Así es mi vida Venimos de parte del coyote Él quiere hacer un traspaso De droga para Ecuador Y quiere trabajar contigo Dice que se conocieron En el penal Y se hicieron buenos amigos El pago son Cincuenta mil dólares Pero tiene que ser mañana mismo Por la noche Dile a Coyote Que el demonio muerto Que Marcelo Huamán No hace ninguna de esas cosas Que ha entregado su vida Por completo a Cristo Así que váyase Pero son cincuenta mil dólares Piénsalo Creo que ha sido Suficientemente claro ¿No? Váyase Ahora nuestro hijo jamás se va a avergonzar de su padre Y que nada ni nadie Hará cambiar el amor que le tengo a Dios Y a ustedes Que son mi familia Te amo tanto Ahora más que nunca No fue fácil Dios me dio la fuerza y la fortaleza Ahora Vamos a formalizar nuestra relación Para que nuestra familia sea bendecida Sí Oíro, bueno ¿Qué tal? Su documento por favor Su documento caballero Caballero ¿Tendría la amabilidad de bajar por favor al auto? Sí ¿Qué pasa? Señor Usted queda detenido ¿Pero por qué? Usted no me puede detener así Señor En sistema Usted aparece que tiene una requisitoria Así que por favor Por favor Yo soy una vida cristiana Marcelo, mi hijo Marcelo No se resiste No se resiste a base Señor, está detenido Marcelo Tranquilo Dios nos va a ayudar Tranquilo, Marcelo Ten fe Todo el mundo ¿Qué? Sun Así que tú eres el famoso demonio. El demonio ya murió. El que tienen al frente es un hombre cambiado por Dios. No, no, no. Te lo voy a caer, no he visto para creer. El demonio es más temido de las cárceles. No puedo creer que lo llegaría a conocer. Y llorando. Nadie me va a creer que conocía el demonio. Y ahora se va a quedar con nosotros mucho tiempo en la cárcel. Solo tu Dios sabe cuánto tiempo será. El demonio. Dios todo lo puede. Él va a decidir. Mi vida cambió cuando me acerqué a Él. Jesucristo los ama. Y Él puede cambiar sus vidas. Bueno, bueno. Marcelo. Te vas. Tu orden de salida. Si ustedes se arrepienten de corazón. Dios puede hacer un verdadero milagro en sus vidas. Y darles la libertad física y espiritual. Para Él, nada es imposible. Y ustedes, callados. Hoy puede ser un gran día. Nunca pierdas la esperanza. Puede ocurrir un milagro. Si en el Señor tú descansas. Hoy puede ser un gran día. De esos que Dios se ha inventado. Para devolverte los sueños. Lo que otros olvidaron. Hoy puede ser un milagro en el que sus promesas se han de cumplir. Si tan solo confías. Si tan solo confías. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día. Recibelo. Tan solo pon tu vida en los brazos del Señor. Y lo que está de lado. Dios lo pondré en tus manos. Un día de sanidad, un día de bendición Un día de libertad, un día de poder y unción Y de celebración Hoy puede ser un gran día para ti En el que sus promesas se han de cumplir Si tan solo confías, si tan solo confías Hermano, hoy puede ser un gran día Recibelo, tan solo pon tu vida en los brazos del Señor Y lo que has anhelado, Dios lo pondrá en tus manos Yo le bendiga, mi nombre es Marcelino Guamán Lobera Soy el personaje real de esta historia que ustedes acaban de ver Yo era un hombre perdido Estuve más de 25 años en la cárcel Ni la cárcel pudo cambiarme, ni los golpes Ni aún ni las lágrimas de mi madre pudieron cambiarme No tenía paz, no tenía felicidad, no tenía gozo Pero un día cuando conocí a Jesucristo Me predicaba un descristo Entonces yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador Desde ese momento mi vida cambió Fue transformada Yo que era una persona que no amaba Que no tenía cariño, ni a mi esposa Ni a mis hijos Ahora estoy justamente con mi esposa que está a mi lado Estamos predicando la palabra del Señor Estamos llevando el mensaje de salvación a las buenas nuevas A todos los hogares destruidos Por eso, amigo Si usted que me está viendo por medio de este video Si usted también vivía equivocadamente como vivió Quiero que sepa que solamente a Jesucristo puede cambiar tu vida Él puede hacerte feliz Puede tener paz Puede dormir en paz también Pero recibiendo a Jesucristo en tu corazón Dios te bendiga Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día Este es un gran día Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día Gracias por ver el video.